Para nuestra Facultad de Ciencias Sociales es un honor recibir al Congreso Internacional de Semiótica, convocado por la Asociación Chilena de Semiótica, por cuanto es una de las asociaciones y de citas académicas que ha convocado en los últimos años las más importantes reflexiones a propósito de los campos de la epistemología de las comunicaciones, en fin, de las ciencias de la comunicación y el grado de complejidad que el campo ha ido adquiriendo. Muy particularmente este año va a tener un énfasis en lo que a nosotros nos hace mucho sentido, que es el ámbito de la memoria y el territorio, no solamente porque nuestra Facultad tiene un sello precisamente en su programa de desarrollo disciplinario vinculado al territorio, sino porque durante mucho tiempo nos hemos preocupado justamente de las problemáticas de la memoria y cómo los medios de comunicación son de alguna manera un espacio de construcción de sentido colectivo respecto a la memoria colectiva. Y eso desde una perspectiva crítica que es lo que siempre ha caracterizado los estudios de periodismo en la Universidad de Playa Ancha. Queremos invitar a todas las personas que están interesadas en la semiótica y todas las disciplinas afines a participar en noviembre próximo en un gran congreso que citamos junto con la Universidad de Playa Ancha en torno a la temática semiótica, territorio y memoria. Citamos a todos los especialistas, a los estudiantes de posgrado, a nuestros socios a participar en este encuentro que tiene como marco esta universidad y esta ciudad maravillosa que es Valparaíso. Los dejamos entonces invitados a presentar sus colaboraciones y a participar en esta discusión que tendrá invitados especiales, que tendrá mesas de discusión especializadas en las distintas temáticas que se trabajan en Chile y en el resto de América Latina. ¡Gracias! ¡Gracias!